¿Tiempo de revancha para Pampita en la televisión, y en el amor? ¿Tiempo de revancha para Pampita en la televisión, y en el amor? Pampita íntima en la nueva emisora de CableNet. ¿Cómo revancha al portazo de Telefe en julio pasado?. La buena noticia en materia laboral no tiene su correspondencia en lo sentimental, pues habría roto con el incipiente noviazgo con el polista Polito Pérez. En la víspera trascendió que la relación casi antes de oficializarse llegó a su fin. . Y en la mañana del lunes se cruzó con su ex novio, el ex tenista Pico Mónaco en la presentación de la nueva señal televisión de la que la modelo es una de las caras insignia. . Todo indica que entre Pampita y Pico hay un acuerdo explícito, ninguno habla de la relación. . Tal como ocurrió el miércoles de la semana donde los dos se cruzaron en una cena solidaria y hubo un saludo frío. . Ayer a la mañana ni siquiera eso. . Los dos son figuras de netelevisión. . Y aunque Pampita sobresale como la imagen del canal, se evitaron a toda costa. . El jueves pasado Pampita ya habría terminado el breve romance con Polito Pérez. . Según se afirma en el portal tbajocero.com, entre los dos no habría planes en común. . Dicen que dicen que el infartante modelo quiere agrandar la familia yepolista no estaría dispuesta a abandonar su fama de Don Juan. . Suele romper el corazón de muchas famosas, entre ellas Calo River y Barbie y Vélez. . Mientras termina la relación con Polito Pérez, Pampita se cruza cada vez más seguido con su ex novio. . . Es que los dos trabajan en la misma productora, Cuarzo. . . Pampita graba todos los días para Ciclo Pampita Intima, este estudio tiene un aire mágico, todos mis invitados se van a quebrar en algún momento cuando muestre el lado menos conocido, contó la misma Pampita acerca del tono intimista que le dará el nuevo ciclo de net. . . . Lo hizo ayer en Chismoses, donde fue la primera invitada en el ciclo del infartante Luciana Salazar. . . Por su parte, Pico, que sigue en Canal 9 con el ciclo con amigos así, con producción de Cuarzo, fue abordado por la prensa en el evento de presentación de la nueva señal de televisión net y se negó a hablar de la posibilidad de una reconciliación ante la separación de Pampita, aprendí a cerrar la puerta de la intimidad. . . Tengo un gran cariño por ella los chicos, los tres hijos de la modelo producto de su relación con Benjamín Vicuña, por el tiempo compartido. . . . . . . . . .